De los 46 años que tiene, lleva 23 en el Dakar. Es el único español que lo ha ganado en motos y en coches y ahora con Mini está más motivado que nunca. La base es la pasión y la motivación y las ganas que uno tiene para lo que hace. Da igual que fuera carreras, que fuera otra cosa. Yo me gusta tanto lo que hago que realmente no es un esfuerzo estar un año más allí. Dicho esto, cada año el Dakar es nuevo. Empiezas con una hoja blanco, por tanto es nuevo. Y esto hace que te motive cada año, que cada año vamos a aprender cosas distintas, vamos a hacer cosas distintas. Ya te digo, es un súper placer. ¿Es mejor el Dakar 2019 que los anteriores? Sí, es distinto. Sigue siendo aventura, pero es una aventura muy intensa. Antes era una aventura un poco más relajada y ahora realmente es muy intenso. Es a fondo también. ¿Sabes qué pasa? Que el mundo ha cambiado. Hace 23 años, imagínate cómo ha cambiado todo a nivel tecnológico, a nivel de todo. Por tanto, la vida y el Dakar también ha cambiado y es distinto y nos tenemos que adaptar a las cosas distintas. Pero esto también hace que cada día descubras cosas nuevas, cosas distintas y también te mantiene vivo y mucho más motivado. Para Joan Nani Roma, el Dakar ya se ha convertido en algo personal y familiar. No solo sigue huyendo de las fiestas navideñas gracias al Raid, sino que además comparte el gusto por la competición con Rosa, su mujer, a pesar de los peligros. Bueno, yo creo que a Rosa le gusta mucho. Rosa le gusta conducir, competir, ir en moto. Este año lo va a hacer de copiloto de una chica con un buggy, pero va a estar allí. Le gusta la carrera, le gusta estar allí y yo creo que está muy bien. Sinceramente está muy bien el hecho de poder un poco tu pasión, tu sueño, hacerlo realidad y estar allí en medio. Para mí es un placer y que ya lo disfrute aún más. ¿Y cuando tu hijo te pide la moto para competir en motocross? Yo, ¿sabes qué pasa? Cuando veo a mi hijo competir, cuando él salta, cuando no salta bien o la moto le hace una reacción. Yo estoy que no puedo hacer nada y sé lo que es el hecho de caer, sé lo que le va a hacer la moto. O sea, yo sé lo que le pasa cuando lo estoy viendo. Y esto, claro, lo que me gusta menos del tema. Yo lo sufro mucho más que compitiendo yo. Siendo de los pocos que ha corrido en coche y en moto, psicológicamente no es un poco menos duro hacerlo sobre cuatro ruedas y con un compañero de copiloto. Pero sí que es distinto a nivel de... Yo me acuerdo... Yo cuando corría en moto, 15 minutos antes de salir, tenía mucho miedo siempre. Pero no era un miedo... No me entraba el pánico, porque si no no hubiera podido correr. Pero sí que tenía un miedo que a lo mejor esto me ha hecho respetar mucho lo que hacía y me ha hecho estar bien hoy. Yo creo que es importante tener un respeto a lo que uno va a hacer. Y yo creo que esto... Ya te digo, tenía mucho miedo, en coche no, menos, porque me siento más seguro allí dentro. Por tanto, sigue una diferencia grande entre la moto y el coche. Tienes allí un colega al lado, ¿no? Compartes más. O sea, en la moto era todo mucho más personal y en el coche es mucho más... Compartes muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, es un poco distinto, pero las dos son muy agradables y la mejor suerte que uno tiene es haber podido tener las dos sensaciones. Haber sido competitivo en moto y en coche. Tras ganar su último Dakar en coches el año 2014 y también con Mini, muchos quisieron quitarle mérito bajo el rumor de que en la última etapa se benefició de las órdenes de equipo. Algo que él y el combinado siempre negaron. ¿Eso motiva más para 2019? No, no, no. Yo creo que al final, como te he dicho antes, el Dakar cierras libros, o sea, vas cerrando páginas, etapas. Cada Dakar es un libro, lo cierras y esto es al pasado. Yo creo que al final la gente, en general, tenemos opiniones que no son reales, porque tienes una opinión de lo que tú ves desde fuera, pero no sabes el día a día ni el contexto interior, ¿no? Por tanto, yo creo que no, no me debe nada a nadie, no le debo nada a nadie y yo creo que tengo muy merecido el Dakar que gané a los dos Dakars que he ganado. Y por último, un deseo para el nuevo año. Ganar, ganar el Dakar, un deseo. No, pero sobre todo es competir bien, hacer las cosas bien y si lo hacemos bien creo que vamos a ganar. Gracias. Gracias. Gracias.